Voy caminando atrás de mis ambiciones Ya quise correr y tropecé escalones Por desesperado he cometido errores Pero hoy aprendí que también son lecciones De conocimiento he llenado mi mente Todo lo malo dejo que quede ausente Y el que no venga a sumar que ni se acerque Que en mi círculo entra muy poquita gente Como me cagan los queda bien Olvidan lo que les enseñé Pero no me quejo, los miro a la vuelta También hay amigos que conmigo cuentan Gente en el ambiente me quiere y respeta Yo solo me río de esta vida recia Amo a mis mujeres, son los más benditos Si salgo del odio es porque Dios lo quiso Yo no me confundo hasta deje los vicios Porque quiero el premio pa' mi caminito Y bien derechito el caminito viejo Como me cagan los queda bien Olvidan lo que les enseñé Pero no me quejo, los miro a la vuelta También hay amigos que conmigo cuentan Gente en el ambiente me quiere y respeta Yo solo me río de esta vida recia Amo a mis mujeres, son los más benditos Si salgo del odio es porque Dios lo quiso Yo no me confundo hasta deje los vicios Porque quiero el premio pa' mi caminito